En España residen miles de dominicanos, muchos de ellos cuales han emprendido y tienen propios negocios. Nicole Lebron trabajó esta información y nos cuenta más. Jeanette es una joven emprendedora que salió de su República Dominicana en busca de mejores condiciones de vida. Lo primero es por la seguridad, aquí me siento muy bien con mi hija, siento que todo está como más controlado, menos peligro, menos delincuencia. La calidad de vida también, la educación de la niña, todo eso. Aunque admite no fueron fácil los momentos que vivió para establecer su estética, dice que en la vida hay que sacrificarse y tomar riesgos. Actualmente tengo mi propio negocio, tengo una estética y me dedico al cuidado de la piel, corporal y facial. Estamos en la calle Julio Merino, número 14 y nuestro número de contacto es el 632-1815-3. Ángel Languasco es otro emprendedor, pues tiene sus propios negocios y además es aspirante a diputado por este país. Me tocó lidiar el toro de dormir en la calle, me tocó dormir bajo un camión, me tocó coger frío, 10 grados bajo cero para noviembre. Yo fui de los creadores del voto dominicano en el exterior, incluso me tocó pagarlo. Pero bueno, estoy haciendo cosas, tengo unas aspiraciones que siempre las he tenido, porque siempre he estado político. He creado un partido político español que se llama Partido Plus, latinos unidos. Y tengo unas aspiraciones a diputado por allá por la República Dominicana, porque los dominicanos en el exterior aquí estamos desamparados, estamos abandonados por las autoridades nuestras. Mientras que Caridad Molina es una madre soltera que vino buscando mejores condiciones. Tiene 30 años en España y fundó un negocio de venta de comida en el sector Cuatro Caminos. Tiene tres niños pequeños, estaba separada, me separaron en esa época y nada, intenté venir para mejorar, para darle un futuro mejor a mis hijos, que se lo he dado, gracias a Dios. Y nada, para superarme como persona, he trabajado desde que llegué aquí, he trabajado, no he dejado de trabajar nunca. Y nada, la cosa me ha ido bien, he tenido suerte y he puesto ese negocio que me va bastante bien. Adolfo Lorenzo es otro emprendedor dominicano en España. Su negocio se llama La Pasa Jim Bar y dice que con esfuerzo y dedicación todo se logra. Y a final del 2012 monté mi propio negocio y bueno, no me puedo quejar, todo con esfuerzo se logra. Y los jóvenes dominicanos que hoy en día se meten en bandas y todo esto, yo creo que se meten en bandas no porque no haya oportunidades, porque siempre hay oportunidades, todo depende de ti mismo y del medio en que te desenvuelvas. Pienso siempre en que una buena idea, con mucho trabajo, siempre hay sacrificio, siempre puede llegar a buen puerto. Siempre tienes que hacer las cosas que te nazcan del corazón, pero con buena voluntad. En España hay alrededor de 178 mil dominicanos que residen de manera legal. Todos los dominicanos con los que hablamos coinciden en que con esfuerzo y dedicación puedes emprender y lograr tus sueños, no importa el país donde te encuentres. En un reportaje especial desde Madrid, España y para Noticias Telemicro, Nicole Lebron.